Oye. Sí, dime. No, interesante, interesante, te escuchamos, te escuchamos. Y son unas bailarinas, este, son las mismas en todo el show, son las mismas, pero les cambian los, los disfraces, también hay, hay un show como, como ártico, como que te sientes tú que estás en, 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 en la Antártida, son hadas, las bailarinas son hadas, también en, en las imágenes vimos cuando las muchachas bailan como, como soldaditos de plomo, pero es una coordinación impresionante la que tienen, se mueven al mismo lugar, no, es algo mágico y además que hacen proyecciones en toda esta concha acústica. Sí. Y es un, es, es como te digo, es una experiencia en todos los sentidos, desde el aroma hasta la vista, el oído, orquesta en vivo, cantan en vivo, es un show espectacular y la verdad por cincuenta dólares lo vale. Oye, sí, sobre todo de ver se antoja como decimos acá, pero hay más cosas que también te encontraste dentro de este recorrido, ¿no? Y ya estamos viendo imágenes de noche que se ve espectacular, ¿eh? Las luces, todo. No, 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 o sea, Nueva York empieza, bueno, aquí anochece a las cuatro de la tarde. ¿Qué caray? A las cuatro ya, ya está anocheciendo, entonces ellos desde las cuatro ya tienen todo prendido. Y aquí les, les muestro un poquito lo que es Saks y Macy's, que son las, las tiendas más grandes. Oye, ¿y de cómo cuánto les llegará el recibo de la luz ahí? No, pues ya te imaginarás. Pero se ve hermoso, se ve hermoso. Pero así han de vender, así han de vender. Y aquí estamos viendo el árbol del Rockefeller Center, que es uno de los más, más famosos de todo Nueva York. De hecho, cuando prenden este árbol, es un acontecimiento, o sea, tienes que ir a ver cómo lo prenden, se hace una ceremonia, se agradece por todo lo que pasó en el año, y hay una pista de hielo. Oh, padrísima. No, padrísimo. Y fíjate que cuando, cuando yo fui a este árbol, al Rockefeller Center, había una villita, es como un tianguis que tiene varias, varias villitas, donde te venden de todo. Comida, un chocolate caliente, pues buenísimo. Te venden, hay panaderías, hay lugares para comprar souvenirs, o hay para, aquí lo estamos viendo, mira. Hay también para comprar, aquí son muy, muy famosas, las piedras energéticas, vaya. Ya me apuntó. Así es, así es. Perdón, perdón, el que me está preguntando. Y aquí hay muchos, muchos, este, puestos donde puedes comprar follería. También fue muy particular ver esta carreta por todo Nueva York, lo cual nos hace remontarnos a la antigüedad de Nueva York, ¿no? Incluso hay historias donde dicen, pues que antes, antes de la existencia de los carros Nueva York, pues tenía todo su transporte, era en carretas y en caballos, y pues todavía se conserva una y te puedes pasear. Por ejemplo, pasearte por el Central Park en esta carreta es algo muy simbólico, es algo muy, es una costumbre de los neoyorquinos. Sí, no es caro, no es caro subirse a la carreta. Te cuesta unos 15 dólares, 20 dólares. Oh, qué padre, y sobre todo, pues vivir esta experiencia remontándonos, como dices tú, a Nueva York, pues bueno, de los años 20, 30, qué sé yo.